Los titulares más importantes del acontecer diario, los eventos culturales que te mantendrán al día, exuberantes paisajes para disfrutar en familia, interesantes invitados y las preguntas del público al momento, en una hora de total información en vivo. Acompáñanos todos los martes y jueves a la mejor hora al mediodía. Te ves al día, te ves, sonríe contigo.